Y se completan los partidores Larcarón La decimoquinta carrera premio Prelude Ray 2022 Sale a enseñar el camino el 9 Diamond Majestic El pescuezo de ventaja lo sigue por fuera el 10 Chacorta A un cuarto cuerpo mejora por dentro el 1 A un cuerpo y cuarto viene corriendo el 7 A un cuerpo y medio por dentro lo hace el 4 A medio cuerpo por fuera corre el 8 Valor Futuro A un cuerpo y medio lo viene haciendo por fuera el competidor Número 6 A Yoya King al pescuezo por dentro el 2 A dos cuerpos y cuarto corre el 5 Romano Fever 23-14 los primeros 400 metros de competencia El 9 Diamond Majestic Mantiene el puntero Medio cuerpo de ventaja lo sigue por fuera el 10 Chacorta A un cuerpo adentro viene corriendo el número 1 Shogo Rápido Mejora por fuera el número 8 Valor Futuro En el medio viene corriendo el 7 Raf Balón A un cuerpo por fuera corre el 2 Olympic Norwich Por dentro lo viene haciendo el 4 Hachi 2 Jaguar ET comienzan a volcar el codo Los de la décimo quinta Hacen su ingreso a la recta final 500 para el disco En el medio el 10 Chacorta el pescuezo de ventaja Lo sigue por fuera que viene muy bien el 8 Valor Futuro Adentro viene corriendo el 9 Diamond Majestic Abierto descontando corre los Olympic Norwich Adentro intenta salir el 4 Hachi 2 Jaguar ET en los últimos 250 para el disco El número 8 Valor Futuro Medio cuerpo, tres cuartos cuerpo, un cuerpo Lo sigue por dentro el 10 Chacorta Tres cuerpos viene corriendo el 2 Olympic Norwich en línea Junto con Hachi 2 Jaguar ET en los últimos 120 metros El 8 Valor Futuro Cuerpo y medio de ventaja Lo sigue por dentro Chacorta 20 metros para el disco el 8 Valor Futuro gana la décimo quinta Y cruzaron el disco Subtitulado por encima Gracias. Gracias.